No se han oído hablar de Esopo, seguramente, ¿no? Sí, pero, ¿y de Samaniego? ¿Tampoco no han oído hablar? Es una inmensa tradición en España. No solamente copia de griegos, que son persas, sino copia del occidente, de Roma, por ejemplo, en que todo relato se llaman fábulas. Fábulas son mitos siempre. Las fábulas son animales que hablan, y esto corresponde al paraíso. En el paraíso el animal habla siempre. Cuando ustedes ven animales que hablan, estamos en un paraíso. Siempre. Ejemplo interrumpo, ya si no es tan pesada la cosa. Recuerden ustedes el libro sexto de la Eneida, de Virgilio, en que Orfeo, el flautista, va al infierno. Ha muerto su mujer, Eurídice, y él va al infierno. Bueno, la idea de Orfeo con la flauta, o de Apolo con la cítara, es un mito clásico en la iglesia de Roma. Orfeo va al infierno, y va pasando las tinieblas, y luego las sombras de las almas de los guerreros y los muertos. Las excepciones son magníficas. Además, hay la visión de Virgilio del mundo infernal. Infernal, el infernal no se necesita el infierno nuestro. Infernal es el mundo de las cosas inferiores. No están ahí las almas, sin pena ni gloria, como sombras. Y él, con sus codos, va haciéndose lugar, y se abre paso entre las sombras de las almas estáticas, que se ensanchan, como los murciélagos se encogen. Y va pasando. Se va sonando la flauta. Y las almas, las sombras, se van quedando al lado. Hasta que llega un momento en que son los animales, también. Un bosque de animales. Y él va sonando la flauta, y los animales se ponen piesos todos, encantados. Un sortilegio. Y la flauta, mágica. Encantan los animales, y ya pueden pasar. Uno dice, bien. No, bien. Esto es un lenguaje. En religión esto quiere decir que ahora Orfeo está en el paraíso. Animales encantados son paraíso siempre. Este Orfeo tiene tanta importancia que el buen pastor de Letrán, que ustedes conocen con la ovejita, como saben, es un Orfeo. Pasado a Cristo, que encanta a los animales, tiene la oveja encima. Es un Orfeo. Cristo con su canción, con sus globos, con su palabra, encanta a la humanidad. Estamos en el paraíso. Cristo nos devuelve al paraíso. Dice San Pablo. Sigamos adelante. Orfeo va con su flauta y toca. Los animales se encantan. Estamos en el paraíso. Y ahí justamente encuentra a Euridice. Y Euridice, reviviva, encantada también ella, con la flauta de su esposo de Orfeo, va siguiendo. Y vuelven otra vez. Pasan los animales encantados. Les dejan pasar el león, el tigre, el toro. Pasan. Luego vienen las sombras, que también se apartan para hacer paso. Y va Orfeo delante, y la mujer detrás, encantada, siéndola, pasando al infierno, hasta quieren llegar hasta la luz de fuera y vivir juntos otra vez. Pero en un momento el Orfeo se cansa de tocar, y para tomar aliento deja de sonar. Y en aquel momento se disuelve Euridice y se pierde. Las inmensas sombras de Berebo resuenan todas con tres gritos. Euridice, Euridice, ya nunca más se sube. Había dejado de tocar. Porque falló la flauta, falló todo. Entonces esos son recuerdos del paraíso. ¿Verdad que son bonitos? Si estuvimos, estuvimos. Estamos amasados con estas masas. Volvamos al tema, pues. Decíamos que lo del paraíso que vamos a ver el próximo día con narraciones muy bonitas, todas convergentes, mejor dicho, todas partiendo del mismo punto, nos llevan a unas señales. Que estas señales tienen como en la fábula, esta de Orfeo, por ejemplo, un relato, había una vez una zorra que... Esto es la fábula. Esto es la fábula. ¿Y cómo termina la fábula siempre? Moraleja. Toma. En griego se llama, ¿cómo se llama una moraleja en griego? Los elemistas, misos, mitos. Misos. Si ustedes ven a cualquier griego fabulista o fabulizante, se encontrarán con la fábula y al final el mito. El mito significa la señal. ¿Ves usted cómo ha pasado el griego a las señales? Porque estamos en una religión que da más importancia a señales que a los relatos. Vamos a las señales. Resulta que hay un momento en las religiones, fechable, neolítico, en que los relatos no se cuentan sino con una intención determinada. Como los relatos cuentan ustedes las subidas. Igual. Usted no le cuenta para contar, le cuentan para que coma, para que se duerma, que mala intención, ¿verdad? O para que se porte bien. Claro. Entonces, llega un momento en que los relatos ya no son puros, sino que no se cuenta nada sino con una intención. Una sin. La zorra veía unas uvas. Consecuencia. Bueno, hombre, que todos los tontos que no pueden alcanzar un cargo que ambicionan, dice que está verde. No, no aludó a nada. Relato no se concibe ya sin que al final se ponga, como en castellano, moraleja. Consecuencia que al desatar de aquí señales. Pues bien, esta manipulación de los relatos, a veces ya no los primitivos siquiera sino otros, manipulación de los relatos, en vistas a una consecuencia que llamamos señal, eso se organiza. Y hay unas sociedades, generalmente sacerdotales, que inventan relatos, o los retocan, o los manipulan, con intenciones moralizantes, moraleja, es de moraleja, moralizantes, que son las señales. Y esas señales son lo que se llamarán después mandamientos, por ejemplo, o moral, o comportamiento, o ética. Estos son señales. Esto no se puede hacer y esto se puede hacer. Bien, decíamos que desde entonces no hay relatos sin señales. Es más, nadie cuenta nada sino con intención de sacarle una consecuencia. Con lo cual sucede, fíjense ustedes, donde vamos a parar, que las señales controlan el relato. Es la inversión de la religión, la religión es relato. Las señales se hacen con el relato. Más todavía. Llega un segundo tiempo, estamos en él, en que las señales se comen el relato. Hay religiones, digamos iglesias, que no cuentan nada, pero apenas huelen una energía, la decapitan inmediatamente. Estos son iglesias de puras señales. No hay para qué decir que aquí no hay religión de ninguna clase. Señal sola no es ríjido. Es un semáforo, nada más. La religión está en los relatos. Luego, la degradación de toda religión es cuando las señales empiezan a dominar sobre los relatos. Y una religión en pura pasión es cuando las señales se sustituyen a los relatos. Por tanto, una religión que no tiene más que moral, pero nada que contar, no es religión. No se puede llamar a eso. En cambio, una religión que tiene algo que contar sin moral ninguna, si fuera posible, es religión. Y así lo ha creído la humanidad que llevamos dentro durante dos millones de años. Es importante la relación. Debe haber las dos cosas, por lo menos actualmente, pero en su proporción. los relatos son las cestas llenas de las vivencias humanas, el patrimonio humano, y las señales son las consecuencias que cada uno saca de estos relatos. Cuando estos relatos se manipulan en vista de obtener unas señales que han de ser comunes para todos, así crece un parásito de los relatos, un parásito de la religión, que si llega a crecer del todo, se hace todo parásito y mata la planta. Con lo cual tendríamos que las señales se sobreponen a los relatos, o más bien, los anulan, los sustituyen, se sustituyen a los relatos, y entonces cuando la religión se pierde. Se puede medir, como dice Kors, la vitalidad de una religión justamente por esa proporción. Y hay que decir que estamos en una crisis total de religiosidad, no se habla de verdad o falsedad de religión aquí, ni mucho menos, una crisis total de religiosidad en el mundo europeo en el cual todo creyente se pesa y se mide por señales. Por señales. Cuando se dice una persona que no va a misa, pues no cree en nada, es imbécil. Y la misa es una señal. Es una señal. Hay cosas mucho más importantes que todas las señales. Les voy a leer un texto bonito de De Hobbes. La religión es el conjunto de memorias y mitos, memorias son relatos, mitos también, esperanzas e imágenes, ritos y costumbres que hacen que la vida de una persona o de un grupo se integre en un todo significativo. Es un intento estupendo de religión. En otras palabras, religión es aquel conjunto de relatos. Es otra idea de la religión que tenemos colgada en el techo. religión. Religión es aquel conjunto de relatos que dan cara, dan fisonomía al ser de una persona de forma que su comportamiento es contemporáneo, sincronizado con el entorno. Más fácil todavía. Religión es aquel conjunto de relatos por lo tanto de cosas que yo sé que me llevan a una conclusión. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. El creyente que no llega a esta conclusión no sabe lo que son relatos. Todo tiene sentido. Todo. Todo. Es estupenda religión porque hay mucha gente que dice que tiene religión y que cree y no le ve sentido a nada y se pierde por todas las cosas de la vida. Religión es que todo tiene sentido. Ya hemos visto unas relaciones importantes en el figuro entre relatos y señales. He dicho que cada cual saque sus consecuencias y nosotros vamos a las nuestras. Tenemos unas definiciones en el lado izquierdo de ustedes en la pizarra y en la derecha tenemos no definiciones sino ingredientes o constituyentes de toda forma religiosa a lo largo de la humanidad. Y hemos dicho que estas formas religiosas que se contienen en mitos tienen la ventaja de devolvernos a un tiempo primitivo fuera de tiempo fuera del espacio que el hecho del tiempo primitivo contado va siendo patrimonio del ser de uno y configura el ser interior de uno. Antes de terminar esta primera parte vamos a una última consideración también yunta puesta con lo que estamos diciendo que sería la siguiente el relato que siempre es un imperfecto o un imperfecto es igual un pasado hubo hubo un tiempo érase una vez siempre un imperfecto los relatos nunca son de futuro el futuro son las señales no harás no matarás no robarás esos señales es curioso como se llena el tiempo en la religión el relato es pasado la señal es cubierta que tanto está el presente entre los dos el presente es el bocadillo hubo un tiempo era ser una vez es un relato la pregunta importantísima de la religión es la siguiente vamos a ver los relatos que hoy poseemos que son patrimonio de la humanidad desde siempre nos cuentan desde siempre unas cosas y las cosas que cuentan los relatos ¿cuándo sucedieron? primera pregunta ¿cuándo? bueno esto es un tiempo sin tiempo ¿verdad? como veremos el próximo día antes era el caos esto es háblate aquí desde este es el tiempo compulsable nuestro tiempo desde el año cero desde el punto cero del tiempo hasta nosotros pero antes había algo antes sí antes había en el principio creó Dios el cielo de la tierra Génesis por ejemplo esto está aquí en el principio en aquel tiempo del evangelio que sucedió antes del cristianismo hubo una vez un hombre esto sucede aquí los relatos empiezan en un momento dado depende de cada religión y de cada momento del clan que elabora el relato en un momento dado empieza el relato el relato el relato en sí el cuento cuenta algo el hecho la cosa que el cuento cuenta sucedió antes del cuento claro el cuento no es contemporáneo con lo que cuenta perdónen que insista pero es que a veces se confunden los millones de años porque esto queda del patrimonio humano y algún día se formula de alguna manera en un gesto en una palabra cuando el hombre habla porque antes no hablaba se formula bien el relato que se formula y que llega hasta nosotros contiene un hecho anterior al relato este hecho anterior se sitúa en un tiempo sin tiempo en el principio antes de crear en aquel tiempo este tiempo fuera de tiempo entonces son las coordenadas que se llaman espacio-tiempo esas coordenadas parte de aquí antes no las hay el hombre que se sabe hombre que empieza a contar está en el tiempo y en el espacio pero sabe sabe que hay cosas que sucedieron fuera del tiempo y del espacio es el mundo del símbolo de que hablábamos en el otro día no hay tiempo ni espacio ni le importa curiosamente las relaciones eso es de Kulman las relaciones no tienen cuenta del tiempo posiblemente por una teofanía por una inmersión de la divinidad sea la que sea en la historia humana cuando Dios se manifiesta el tiempo se anula se va paralizado ¿no? piensen en los estacistas por ejemplo o en el triángulo de las bermudas si fueran las cosas paralizadas por una inmersión de algo extratemporal o extraespacial digo que es importante porque las religiones nunca dan tiempo seguro ni sabemos exactamente el nacimiento de Cristo por ejemplo no le sabemos exactamente el nacimiento de Buda ni se sabe las grandes divinidades no tienen tiempo y la religión aún moderna cuando cuenta cosas temporales las cuenta de forma que sean elásticas por ejemplo esto sucedió en tiempos de la cosecha del trigo es un caso hay que ver en Mesopotamia cuando se cosecha entre junio y julio ah pues esto sucedió entre junio y julio y ya no aclaran más esto es en el tiempo de la bendigna oye hay que saber en tal lugar y en tal año cuando fue la bendigna porque según el sol y la lluvia puede ser mal esto es la religión siempre te lo dejas típico de la religión el tiempo no le interesa es curioso que entre los campesinos todavía se habla así son la gente más sensible a la religión la religión de las estaciones por ejemplo esto lo hablaremos en tiempos de la cosecha de la manzana para un hombre de la industria la cosecha de la manzana no le interesa ni el día ni la hora esto es esta religión a la religión nunca le interesa ni el día ni la hora va por tiempos por sucesos bueno pues aquí antes del tiempo sucede más todavía es totalmente impreciso y es la pregunta ¿cuándo sucedió? fuera del tiempo en aquel tiempo nadie sabe cuándo ni nos interesa posiblemente hay que poner la posibilidad de que el hombre está contando cosas aquí que sucedieron aquí cuando el hombre no era hombre el subconsciente o extraconsciente animal pudo almacenar cosas que en la evolución pasó al hombre después a lo mejor el que asistió aquí a estas cosas que cuenta era el pre-humano a lo mejor no lo sabemos a lo mejor era humano estamos en lo mismo pero un humano tan poco humano que percibía las cosas instintivamente pero no conscientemente no se trata de decir pues si era hombre no era hombre sino que aún viviendo hombre era consciente de ser hombre no lo sabemos pero es que hay otro problema cuándo sucedió y en qué sentido sucedió vamos a ver el relato del paraíso que hablamos ya el otro día y del que volveremos a hablar se nos dice el hombre empezó aquí y estuvo en un paraíso en Génesis por ejemplo Dios creó el paraíso terrenal un inmenso jardín donde los árboles ofrecían maduros los frutos donde los animales estaban en paz con el hombre o sea y el hombre diría en paz en este paraíso muy bien y a partir de este paraíso revuelvo la caída y el hombre sale del paraíso y este es el caminar humano caminar humano que es este pongamos un círculo y el hombre va caminando desde el paraíso y en un momento dado por ejemplo a esta altura el hombre se acuerda el hombre después de un millón de años se acuerda del paraíso le sube el recuerdo se le despierta el recuerdo y lo cuenta eso sucedió aquí y el hombre lo cuenta aquí yo tengo el relato del paraíso el hombre se ha sacado de su interior un recuerdo que durmió mil años y lo ha formulado y lo va pasando a sus hijos el hombre camina va a un día levanta para adelante y va viviendo y comportándose señales del recuerdo del paraíso el paraíso todo el mundo sabe lo que es el paraíso el mundo lo lleva en el alma se lo cuentan y al contárselo no hace más que salvar al salvador el salvador salvado del otro día cuando a mí me cuentan el paraíso no hacen más que correr una sábana debajo de la cual duerme en mí el paraíso me cuentan una cosa que yo sé y lo que pasa es que yo no sabía que la sabía y que al contármela me doy cuenta de que la sabía eso es todo y eso es el ser el recuerdo siempre cuando le cuentas a uno algo que él ya sabe sin saber que lo sabe triunfa siempre lo difícil es triunfar contando a alguien algo que no le interesa siempre se duerme pero cuando le cuentas algo que le interesa a Dios es que la llave porque se está autodescubriendo está haciendo una etanía de sí mismo entonces cuando la cosa tiene consecuencias bien este hombre pues había supongamos había vivido en el paraíso lo almacenó en su alma vivió despistado a lo mejor o sin saber formularlo hasta que un día la evolución la madurez la conciencia permitió formular este recuerdo que dormía cientos de años miles de años en el subconsciente lo formulan y con el recuerdo de las manos la humanidad va evolucionando y se van diciendo hubo un tiempo de este hombre de aquí una vez había un paraíso y lo va contando la pregunta es la siguiente este hombre el que cuenta estuvo en el paraíso en realidad el relato del paraíso responde a una verdad se ha dado el paraíso en la tierra hubo un paraíso terrenal la historia intenta responder diciendo en primer lugar un paraíso terrenal en que el hombre era más feliz y más hombre que hoy absolutamente no la historia no se puede demostrar de ninguna manera pero un paraíso terrenal en las diferentes religiones en que el hombre puede soñar si por ejemplo hubo después de la última glaciación del 8000 a.C. aproximadamente el paraíso de los cazadores el hombre hace 10.000 años cazaba lo que quería y cazaba lo que quería claro como se retiraba el hielo y había aguas por todas partes y había más mucho sol todo eran frutos y animales el paraíso de los cazadores el hombre fue feliz durante unos miles de años feliz y rico pudo ser el paraíso de los cazadores en el Mediterráneo Europa más o menos y quizá al norte de África pudo haber en ciertas tribus otro paraíso en otros tiempos que ignoramos por ejemplo en los trópicos en ciertos momentos que el hombre recuerde pues 3 o 4 10 años de felicidad unas fases augustas como la fasa augusta en el tiempo de Augusto de Roma en el tiempo de Jesucristo también puede darse o sea el relato del paraíso puede responder a ciertos momentos particulares de cada clan humano que está contando esto puede suceder en religión no se da esta respuesta aunque esto pueda ser verdad y que el hombre al recordar el paraíso terrenal recuerde concretamente paraísos digamos personales o rivales es muy posible lo importante es hacer la pregunta de otra manera el hombre que habla del paraíso estuvo en el paraíso la respuesta es la siguiente cuando el hombre relata el paraíso no sabe todavía si está relatando el lugar de donde viene o el lugar a donde va en otras palabras el hombre cuando habla aquí del paraíso habla de un recuerdo del paraíso o de un anhelo del paraíso pero es lo mismo si tiene anhelo no tiene evento entonces es igual pasado que futuro pero estamos diciendo no hay tiempo es posible que el paraíso no sea más que el recuerdo de un futuro de un hombre no he dicho más se llama recuerdo del futuro y así es aquí es muy posible que el paraíso no se haya dado pero se dará y se dará tan necesariamente que el hombre lo lleva inscrito en su ser por tanto el hombre cuando habla del paraíso habla de un recuerdo futuro el paraíso cuando habla del paraíso es la multivalencia del fenómeno religioso es marginal no importa que sea pasado o presente más todavía si no es pasado el recuerdo del paraíso más importante tiene porque entonces como se va a alimentar se va a sacar de dentro entonces lo lleva dentro entonces no es que lo lleva dentro como un recuerdo sino como un grito no como un pasado sino como un futuro no como algo que fue desgraciadamente sino que algo que alegremente llegar a ser las consecuencias son son estupendas entonces resulta que los relatos del pasado no son más que anhelos de futuro y por tanto una religión que quiera acercarse a su verdad lo que tiene que decir es que aquello que anhela es siempre futuro y aquello que anhela la religión es la divinidad la trascendencia Dios es siempre futuro como decían los griegos o erjómenos eso lo veremos en la cuarta lección el que viene Dios es el que viene tú vas caminando y esto viene esto está viniendo si tú caminas así esto está viniendo y díganme que si el paraíso es para impartir un relato pueden poner la caída o lo que quieran si el paraíso está incluso en geometría es igual este punto de aquí que es el punto donde arranca este caminar o al punto donde llega este caminar es el mismo punto es el mismo punto es igual el llegar que el partir es exactamente el mismo punto lo que cumple es la tierra sobre el mismo punto si ustedes se fijan en los libros sagrados que hay que leer bien y nos tendremos tiempo fíjense que para los judíos el antiguo testamento que es el principio de los relatos el génesis nos cuenta estos cuatro relatos justamente los del pátil y de la humanidad se continúa luego el antiguo testamento con el nuevo testamento y el nuevo testamento que es fíjense de alguna forma la sustitución del paraíso por orfeo por Jesucristo que cura las enfermedades es curioso que Cristo es un orfeo típico ¿no? les morderán las serpientes y no les matarán comerán veneno y no morirán es el anuncio de Cristo es el orfeo es el paraíso el nuevo testamento que anuncia la llegada del paraíso a través de un mensajero celestial que es Cristo ¿se acuerdan cómo termina? el último libro es el apocalipsis el nuevo testamento ¿no? y al final el apocalipsis termina ven señor Jesús un libro que empieza diciendo que Jesús vino y estuvo con nosotros tontamente termina diciendo ven señor Jesús pero sé que nos ha engañado miserablemente nos está contando que Cristo estuvo aquí y termina diciendo ven estuvo o viene es lo mismo es un recuerdo de pasado esta es religión estuvo de forma que viene porque si estuvo de forma que estuvo y se terminó no es religión y si viene y no tenemos nada que ver con lo que viene no es religión pero si estuvo de forma que viene o si viene de la forma que estuvo eso sí es religión el antiguo testamento cuenta ya termino que Moisés le preguntó el nombre a Dios en el Sinaí ¿qué le diré al faraón? ¿quién me manda? y Dios le contesta yo soy el que soy pero ustedes saben que Ernst Bloch nos ha sorprendido Ernst Bloch en el principio de esperanza es judío y leyó muy bien y se dio cuenta por primera vez de que el presente y el futuro en hebreo son iguales y entonces dice la traducción del nombre de Dios en el Sinaí es la siguiente yo soy aquel que seré o sea yo soy el que viene o sea lo que Dios es es futuridad yo soy el que seré el día que yo sea el día que yo llegue seré el que era cuando te prometía venir tanto es un recuerdo del futuro o un lo que sea es un recuerdo lo que sea